Me que pinga, tú sabes, venale, quítale los pedales, la cadena también La que tiene la M, pincha él, con el mismo gobierno que me jamé Si las mías son falsas, las tías son... Un saludo, estén canto, mi gente, una vez más Es el Lolo TV Show, quien te habla, te explica, te informa sobre La música urbana cubana y todo lo que tenga que ver con la farándula cubana Claro que sí Sí El Choco, el Choco está en graves problemas No, no, el Choco está caliente, está caliente Ustedes saben que el Choco y el Micha están en guerra lirical Sí, pero Choco en uno de los... Vaya, en la última canción En la última tiradera Choco en su audio dice que se comió Que se jamó al joyero, al mismo joyero del Micha ¿Verdad? Y entonces el joyero del Micha sale y le dice dos o tres cosas a Choco Pero antes te voy a poner el pedacito donde el Choco dice que se comió Que se jamó al joyero Miren aquí Con el mismo joyero que se jamó El joyero salió Sí, sí, pero te voy a... Te lo quité rápido Te lo voy a poner para que analice y vea que el tipo se comió Se jamó al joyero Le estafó la joya Miren aquí Se jamó al joyero porque dice Chocolate Que el joyero le vendió las prendas falsas Sí Entonces ahora te voy a poner el joyero ¿Qué te parece? El joyero salió Míralo aquí Esa miente Yo me lo vendía por aquí Yo me lo vendía por aquí Yo me lo vendía Recordó un verle que los mejores precios Los tenemos de la fábrica Fabricante de la cadena cubana aquí en Miami Nada miente Aquí me voy a ponerlo ahí con chocolate Después de lo que me porté contigo Mi sangre Como te traté Como te brindé mi mano Sin tener necesidad Porque yo no tengo necesidad de nada Te di prendas friadas Que me ibas a pagar Y con la muela Que si te pagan Que los 100 mil Que si no sé qué más Y ahora sale un tema diciendo a mi hermano Que me jamé al joyero Difamando de las cadenas del hermano El Micha Que el Micha ya sabe bien Que ahí están los videos Demostrados Que una pistola Mírala aquí Ahí está Oye, ¿dónde está la pistola María? ¿Dónde está la pistola María? ¿Dónde está la caja fuerte? Una pistola no miente La pistola no miente Te la voy a ponerse a la hora Para que vea Que una pistola María no miente Entonces tú vienes a decirme a mí Mis hermanos Que las tías del hombre Son también falsas Tú sabes que no fue así nunca Te lo dije en un principio Que las hermanas eran real Él pagó El hermano Viene bien conmigo El hermano Por lo menos es un hombre de verdad No es una cancha feta, bro No tiene palabras Gracias a Dios El hermano es un duro Y siempre hay mucho Tiene mi respeto Y le puedo dar Con los dos cerrados Diez cadenas más frías Así que me la va a pagar Si es que me la pide fija Porque no pide fija Él siempre paga, bro Gracias a Dios Tú sabes Pero lo que hiciste No estuvo bien, mi hermano Después que te di la mano Te ayudé Te di mi carro Te di prenda Te preste la ropa de video A decirte que jamás te agujero, papi Usted está loco de hacer Tú andas loco Ya de los nueve mil Tienes meses Que los voy a perder Pero vamos No te voy a decir mal nada, bro Recuerda que no es la ganga Que tú vives fantasía Tú no sabes la verdadera ganga Real quién es la verdadera ganga Tranquilo El Choco Le jamó Le estafó Las joyas Nunca se las desvió Y Le debe Como nueve mil dólares Que el tipo Ya el joyero mismo Dice Que ya eso No lo va a recuperar Sí Entonces el Micha No, el Micha no El Choco sale El Choco sale Y da sus declaraciones Con el joyero Porque el Choco vio al joyero Y el Choco dijo esto Chupado, chupado, manique Chupado, chupado, manique Estaba andiendo prendas falsas ¿Tú crees que yo no sé Que tú le vendiste Las prendas falsas A mi chabel, niqui Y ya viniste de punto Para arriba A mí En el aire Si yo soy un tanque Está chico Pues está quemado Me vas a andir a mí Una pila de relojes falsos Una pila de Chupadísimo Dale para allá Ahora empezar Al momento Se fue un reloj Catorce Se fue el otro Como en 16 Una cadena Se fue en como En como Cinco mil y pico de pesos Si son falsas Vamos a analizar Si son falsas Las cadenas Y los relojes Como él lo pudo vender En tanto dinero Si Esas son cosas que El Choco No se da cuenta Cuando habla La gente cuando habla Habla Y no se da cuenta Dice que son falsas Y las vendió carísimas Si Aquí lo dice Mira aquí Chupadísimo Dale para allá Ahora empezar Al momento Se fue un reloj Catorce Se fue el otro Como en 16 Una cadena Se fue en como En como Cinco mil y pico de pesos De pinga Cuarenta y pico de pifula Todo eso Usted es un car de pinga Salga a matar Tu primo El que dice Que es ganguero El que dice Rastagán El que dice El que sea Si las cadenas Eran falsas Como él pudo vender Todo eso Reloj y cadena En 45 En 45 mil Si Entonces No eran falsas Pero El joyero Inteligentemente Como él no se va a quedar Dado Claro que no se va a quedar Dado El joyero Sacó Desenfundó Unos audios Donde Chocolate Habla del Cane One One Miren esto Que esto está duro El día 23 de agosto 1 de 36 Torita Hola mi hermano Ahí me dieron de alta Ahorita Aquí me habla sobre Aquí la verdad Que estaba enredada Que se oca Te vi que le hiciste Una cadena A un bicho A la discrase Tiene que meterle algo Al tanque A hacerle Bótate con el tanque Bótate con el tanque La paja Ahí le puse A ando Que se yo No se que más Hay más lo de Caneca Que era A hacerle Porque lo hablé Aquí en este audio Hablé de Caneca Que era buen chapaco Eso no De Caneca A hacerle Yo soy lo máximo Caneca una java De cubarse Pero hay niveles Le dijo A Caneca Java De cubarse Que Ahí dio Bueno Ahí que se yo Le dijo Papi Lo de Micha Es real Es para Todas sus cosas Son los que Tiene Mila Se la regalé Ahí se lo he explicado Pero Micha Pago 40 Y comí de fula Ando Otra Entrida Pero una salvada Que se yo Bueno Él le mandó Estos audios A Caneca Si Y el Caneca Salió disparado Que Que Si 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 El Caneca Salió disparado Y le cantó Jugada A chocolate Aquí te lo traigo El Caneca Es verdad Que tú eres la verdadera Así que nada Por eso Me dio siempre Ay Baby Eso Pero tú eres la verdadera Sin hacer Tú eres la verdadera Sin hacer Ahora tengo una pila De conversaciones Hablando más de mí A hacer La verdadera Sin hacer Pero eso es bueno A hacer Porque Que hace Que no me Decir Te habla más de mí De la verdadera Sin gas Por eso Que En el aire Y la Esa Y Esa Te está Espingando Completo y por eso que te explotó la cara es que no, y eso yo sí que estoy hablando de lo que están hechos y la gente sabe y te voy a seguir hablando después yo lo que quiero es que tú te votes que te hagas el loco y te votes entonces yo votarme todo lo que están hechos y que te embarraron de mierda en el planta y te embarraron por eso que eres más tipo conmigo es a la gracia cuando tú nomás que te hagas la pistola conmigo yo se te voy a mandar la ubicación dime tú que tú crees de esto se calienta la timba se calienta la timba mi gente oye pongan en los comentarios que creen de esto como ustedes ven esto como se puede resolver para que no se batan para que no se fajen mi gente son nuestros artistas chocolate por favor edifica es Lolo TV Show trayéndote la noticia tú sabes cómo es bronca, chismes, bretes reacciones a tus temas favoritos también todo lo que tenga que ver con la farándula cubana dale bendiciones para usted y su familia oye el Choco se vota se vota se vota más criado Choco más criado Lolo TV Show nos vemos Música 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 Gracias.